hola qué tal en el vídeo anterior seguimos tras la pista de los sismohucianos que han secuestrado a la profesora Dow y que también tienen el artefacto encontrado en las profundidades del mar seguimos con la cuarta parte de The Sinking City y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale, la comisaría que está justo enfrente esto no aquí está los atacantes tenían características ictiomorfas así que tengo que buscar no sé si crimen es violento crimen es violento quizá pruebas llevaba una daga un peculiar amuleto de oro con cierto parecido a un ojo de un pez quizá efectos personales y el distrito creo que no lo dice no no sospechosos ahí está informe policial número 19 0451 sobre las 10 y media de la tarde del 15 de abril en la lonja de pescado la ciel se esté en la esquina de Orchard Avenue con Holy Fire Lane arresté a un ismouciano de aspecto sospechoso que estaba acosando a una mujer el sospechoso tenía en posesión un peculiar amuleto dorado con aspecto de ojo de pez confiscado y una daga confiscada se resistió al arresto cuando intenté esposar lo grito para pedir pedras grito para pedir ayuda a sus hermanos de la eo de eo de no veo en ningún sitio lo que puede significar eso otros cuantos ismoucianos armados llegaron desde la lonja me vi obligado a soltar al sospechoso y a retirarme huyó el caso sigue abierto teniente Phelps vale pues tenemos el informe policial que dice no le puedo preguntar a él nada sobre el caso así que lo único que me queda bueno es lo que dice aquí sí ir a ese lugar ir a la lonja que está bueno mejor ir al mapa las shells este en la esquina de Porchan Avenue ahí está con Holy Fire Lane o sea es ahí puedo ir viaje rápido y está al lado vamos a ver voy ahí bueno ya directamente ahí pone pescado así que la lonja tiene que ser esta ahí está esto ya lo puedo quitar todo este cuadro es la lonja ahora tengo que encontrar la entrada aquí sí vale supongo que preguntar a alguien pescado pescado fresco llévense lo que quiera es gratis no sean tímidos hay para todo gratis he oído por aquí puedo encontrar una organización llamada EOD ¿es el sitio apropiado? sin duda resulta que represento a la EOD encantada de conocerle me llamo Ana ¿puedo ayudarle? Charles Reed solo tengo unas preguntas si es posible pues claro dispara a Charlie vale sí primero vamos a preguntarle ¿por qué el pescado es gratis? la ciudad está escasa de todo menos de suciedad lluvia y cosas que quieren matarte a uno y vosotros regaláis comida a los pobres ¿dónde está la trampa? ¿trampa? no hay ninguna trampa no todo el mundo puede permanecer escondido en una elegante mansión como las grandes familias y nuestro corazón nos pide que demos más hemos decidido tomar las riendas de nuestro destino y alzarnos sobre el desastre creo que está yéndonos bien el mar nos es benevolente y nos bendice con su abundancia vale cuéntame más sobre la EOD primero ¿qué es EOD? ¿qué es la EOD? es decir ¿a qué os dedicáis como organización? verás somos una organización benéfica sin ánimo de lucro la verdad es que lo más apropiado sería decir que estamos reclutando voluntarios aún no somos una organización benéfica oficial en cuanto a lo que hacemos pues intentamos ayudar a paliar el sufrimiento de nuestra ciudad tanto como podamos ¿y cómo lo hacéis? le damos pescado a los hambrientos y arreglamos las casas de los pobres también patrullamos las calles por la noche para mantenerlos alejados muchas cosas más lo que sea necesario lo que sea para ayudar a la gente Charlie vale era mantener alejados a los ladrones vale dice no me llames Charlie no eso no se lo voy a decir voy a dejar que que me llame así si quiere ¿qué significa EOD? espléndida organización de Dávidas cuando empezamos también recitábamos el lema ayudar a los demás es un deber ya no era demasiado largo ¿dónde están sus superiores? ha estado bien charlar contigo pero la verdad es que he venido a hablar con los líderes de la EOD ¿sabe dónde puedo encontrarlos? no tan rápido Charlie nadie conoce a los jefes si no es miembro tienes que ganarte el puesto en las filas de la EOD ¿me tomas el pelo? ¿para qué? tienes que ponerte a prueba demostrando con tus acciones que eres digno de nuestro tiempo sin acritud Charlie vale ¿qué ventaja gano al unirme? no hacemos esto por dinero Charlie lo hacemos porque es lo correcto consideralo como trabajar para un propósito superior ¿cómo puedo ponerme a prueba? eso depende de las habilidades que puedas ofrecerlo ¿qué es lo que haces mejor? pues bien me temo que me he dejado el currículum en la otra chaqueta a ver estuve en la marina durante la guerra y desde que terminó he sido detective privado el mar probé resulta que tenemos un trabajo que te viene como anillo al dedo ¿tengo que navegar? ¿tengo que navegar? tengo un bote por mucho que me gustara salir a navegar contigo la verdad es que tenía otras cosas en mente vale vale cuéntame ¿de qué trabajo hablamos? pues verás anoche alguien trató de colarse en nuestro almacén de pescado por fortuna el guardia lo espantó pero me da miedo de que vuelvan para terminar el trabajo por eso hemos estado tan ocupados hoy regalándole el pescado a la gente preferimos que acabe en manos de los necesitados que en algún ladrón y quieres que averigua quién es el ladrón ¿no? muy listo Charlie me gusta exactamente me apunto muy bien aquí está la dirección dile al guardia la contraseña si sirvo al mar te dejará pasar al almacén vale pues tenemos una misión secundaria aunque tiene que ver con la principal así que Oakmont se muere de hambre y la EOD está regalando pescado esto está relacionado ¿no? ahí está la EOD ayuda a prevenir la hambruna sin el pescado que regala la EOD la ciudad entraría en riesgo de hambruna es luego tenemos lo que nos ha pedido Ana que está situado bueno vamos al mapa primero el almacén de pescado está en el callejón de Hawking entre Warren y Liberty aquí está Hawking Lane y Liberty o sea está ahí y puedo ir creo que lo más cercano será viaje rápido aquí y luego usar usar la barca y seguramente por aquí habrá un viaje rápido también así que no quiero irme sin descubrirlo primero vamos hasta aquí eso es el viaje rápido no es el viaje rápido que acabó que acabo de ir no creo que haya ningún otro aquí eso no tiene que estar por aquí aquí debería haber una barca aquí por aquí Allá está el viaje rápido Una infestada Y aquí está el viaje rápido Listo, ya lo tengo Es aquí Ah, este tiene que ser el guardia ¿Qué me estás diciendo? No, no, yo creía que estaba ahí, pero no, es aquí Voy a hablar con él ¿Está por aquí por algún motivo? Me envía a Ana Me envía a Ana, ya sabe, la joven atractiva de la longea Me ha pedido que investigue el allanamiento Lo siento, amigo, sin contraseña, nada Ana se lo habría dicho Y me lo ha dicho Sirvo al mar No era tan complicado Soy Daryl, Daryl Grimes ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué tienen contraseñas y demás? Son las órdenes de arriba No tengo oportunidad de preguntar Dígame lo ocurrido Por desgracia no hay mucho que contar Fue un hombre, eso seguro Se coló mientras yo estaba arriba Trató de robar pescado Pero le oí Casi le doy con un arpón ¿Por qué? Pero fallé Estaba oscuro Huyó el Dane ese Pero me pregunto ¿Por qué quería robar lo que damos gratis? Buena pregunta Sí, no tiene mucho sentido Vale Puede describir al ladrón Más o menos su altura Ni muy grande ni muy llegado Nada que destacara Un tipo cualquiera Excepto porque era calvo Calvo como un huevo La luna se le reflejaba En la cabeza Eh, robó algo Nada Lo espanté antes de que pudiera ¿A dónde fue? No lo sé amigo Era más rápido que yo Vale, pues Eso es todo por ahora Señor Grimes Tenga la llave Que el mar le bendiga Vale, vamos a ver No creo que viniera a buscar pescado Aquí está el arpón que le lanzó Vaya Ha perforado varios centímetros De madera maciza Como si nada Es una tanda fresca Aún huele a mar No hay signo alguno De descomposición Balas de pistola Por cierto ¿Cómo me va lo de las balas? Pólvora y casquillos Haz pólvora Carta del orfanato Querido señor Grimes No podemos agradecerle lo suficiente Lo que hace por los niños En estos tiempos oscuros Sus juguetes son como agua caída del cielo Rezamos por usted a diario Nos gustaría recordarle Que esperamos su visita Nuestro personal Y por supuesto Los niños Están Deseando hacerle Conocer a su benefactor En persona Así que por favor No duden en venir Tan pronto como puedan Con eterna gratitud La administración Del orfanato Saint Jerome de Oakmont No sé si esto Tendrá algo que ver con Eh... Eh... ¿Dónde está? Oh El informe policial Pues no está aquí Entonces no creo que tenga Nada que ver con Con la historia Simplemente es una carta Buen trabajo Cuando era pequeño Me habría vuelto loco por esto Bueno Si estuviera terminado Este tipo tiene que ser Un apasionado Si tiene unas herramientas Como esas Aquí nada Ahí empezamos Está subiendo Le da tiempo A escupirme A esto Si le da tiempo Vale Pues voy a bajar El sótano Esa cosa está más muerta Que un clavo Pero... A ver No 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 vuelvo No puedo volver a A mirarlo Pero aquí hay que examinar Algo Ya lo miraré Ahora Balas Del revólver Bueno Si sale algún Un bicho Un bicho Un bicho Porque tengo todavía La llave del almacén De pescado De pescado Sin usar Dice que la tengo que usar Vale Esto lo estarán haciendo Los de la EOD O ellos no sabían Que estaba Esta habitación Aquí Se come el pescado Y se muere Es preocupante Cuidado Cuidado Que los de la EOD No es lo que parece No están regalando Las cosas Por altruismo La EOD Está regalando Pescado Y el pescado Es venenoso El pescado Envenenado Se está distribuyendo Grandes cantidades De pescado Probablemente Envenenado Ya se han distribuido Entre los ciudadanos Más pobres De la ciudad Y solo me queda La cámara secreta Del almacén Pero aquí hay algo más ¿No? Sí Todavía no he terminado Hay que ver algo más Balas Que eso no es Espera 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 Todavía queda Ah Por aquí Este es el veneno Es una botella Muy fina Parece que haya salido De un laboratorio Hay una clase De polvo En el fondo Mejor no lo toco Podría ser peligroso Vale Una de dos O los de la EOD Están distribuyendo Pescado envenenado O la segunda Es que el que vino No vino a robar Vino a envenenar El pescado Eso también puede ser Vuelve aquí ladrón Le enseñaré a no meterse Con nosotros Y le lanzó el alpón Y el calvo Y el calvo huyó Espero que el profesor Westerbrook No se entere nunca Solo un poco más O no Ah Aquí le pillaron Vale Creo que el orden es Entró Bueno Espera Hay más Siempre estoy acostumbrado A tres Pero hay alguno más 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 Tiene que haber algún otro Pero ¿dónde? Arriba Malditas alimañas Lemaire se las lleve A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Lo tenemos ya Son cuatro Yo creo que es lo segundo Creo que este tío Vino a envenenar El pescado Vale Y creo que el orden Es el siguiente Entró A envenenar El pescado Luego hizo ruido Este pensó Que era una limaña O sea que era uno De los bichos chungos Estos que te parecen De vez en cuando Y se llevó el arpón Y luego descubrió Que era una persona Y le lanzó el arpón Que está aquí Y este es el último Un hombre Se coló en el almacén De pescado Lo envenenó Con una sustancia Desconocida E hizo un ruido Que alertó al guardia Que lo persiguió Y ya está Vale El ruido Esto ya lo tenemos Falta la llave ¿Por qué seguimos Tendiendo la llave Para usarla? Reunidas todas las pruebas Sí Aquí está todo O sea que ahora hay que hablar ¿Ha encontrado algo de interés? Ya lo creo Resulta que nuestro amigo No vino a robar Vino a envenenar el pescado Por el mar ¿Estás seguro? Eso es lo que sugiere La prueba Esto es horrible Por favor No le diga a Ana Que fue culpa mía O mandará A que me desmembren ¿Que le desmembren? Ana la desmembraría Está de broma ¿no? Ojalá Ana es implacable Cuando tiene que castigar A alguien Miembro de la EOD O no Que inesperado No se lo diré Pero vamos Yo tengo que decirle Que el pescado Está envenenado ¿No? Que si nos Seguirán distribuyéndolo Vale Pero voy a decir Que no se lo diré Porque no es culpa de este No se lo diré Parece un buen tipo Dari Algo se me ocurrirá Gracias señor Reed Tenga Para expresar mi agradecimiento Cuídese De todas formas Me equivoqué Y merezco un castigo Haré las guardias Del próximo mes Sin días libres Tiene mi palabra Muy bien Haga pues lo que tenga que hacer Supongo He encontrado Una cámara secreta En el sótano A ver si Si esta gente Lo sabía o no Abajo he encontrado Una habitación Secreta Llena de grilletes Y cadenas Tiene pinta De que era una cámara De tortura O algo así Sabe algo al respecto ¿Qué? No siga Eso no puede ser Conozco este lugar De arriba a abajo Mire Dari Soy detective Y si me miente Voy a averiguarlo De una forma u otra No tengo nada que ver con eso Lo juro señor Reed Pregúntele a Ana Ella es la responsable De alquilar el edificio Yo no sé nada Vale Hablaré con Ana Ya veremos Si su historia se sostiene Vale Tenemos Ya está todo hecho Excepto Hablar con Ana Vale Aquí tenemos Frasco del laboratorio El envenenador Mencionó al profesor Westerbrook El guardia tiene miedo Ana Y hay una cámara secreta Vamos a mezclar Que el guardia Tiene miedo Ana con la cámara secreta No Frasco del laboratorio Con el profesor Westerbrook Si El envenenador De la universidad El hombre Que allanó El almacén De pescado De la EOD Tiene algún tipo De relación Con la universidad Tengo que investigarla Vale Y aquí ha aparecido Algo nuevo Lo de Lo de la universidad Pero claro No está aquí puesto Como que tengo que hacer nada Lo único que tengo activado Es esta Esta opción La de Hablar con Ana Sobre lo que he encontrado Por cierto Yo tenía Un punto de habilidad Y voy a empezar Con este cuadro de aquí No Ya empecé Entonces Que sería lo siguiente Llevar más balas De la pistola Voy a poner Llevar siete balas De pistola Más Y luego Llevar un equipo De primeros auxilios Y un antipsicótico Más Y llevar Más granadas Más balas Etcétera Vale Pues ahora Viaje rápido Hasta Hasta aquí Viaje rápido Hasta aquí A ver lo que dice Ana Y a ver si ella sabe Algo De esa habitación secreta A mi me da que sí Si le tienen miedo Es por algo Tengo noticias Sobre tu problema En el almacén de pescado Soy todo oído Charlie Era un robo Solo en apariencia El tipo que se coló Quería envenenar el pescado Hasta donde sé Lo hizo Al menos parcialmente Entiendo que es mucho Que creerse Tengo una muestra De lo que creo Que es el veneno Aunque no puedo Identificarlo aún Que el mar nos proteja Eso es terrible ¿Qué clase de hombre Haría algo así? ¿Y por qué? No lo sé Pero pretendo Averiguarlo Tenemos que parar La distribución del pescado Tenemos que decírselo A todo el mundo Kay sabrá cuántas personas Podrían estar afectadas ¿Alguna idea De quién puede ser El envenenador? ¿Algún enemigo? Puede ser La héroe tiene muchos enemigos Gente malvada Que quiere ver arder Esta ciudad O a negarla en sangre Podría ser cualquiera La policía El Ku Klux Klan Que el mar se los lleve O incluso Los Throckmorton Siempre hemos sido Una espina clavada En el costado De esos simios ¿Qué debo hacer Con el envenenador? O llevarlo a la policía Supongo ¿Qué quieres que haga Me encargaré? Me encargaré de que la recompensa Sea más que buena Si entiendes A lo que me refiero Veré que puedo hacer Todavía hay algo Que me molesta El guardia del almacén Dari ¿Qué estaba haciendo Cuando todo ocurrió? ¿Qué estaba haciendo ¿Qué estaba haciendo? Como un león El guardia estaba alerta Luchó como un valiente Pero el envenenador Lo noqueó Si por mí fuera Le subiría el sueldo Bueno Ha exagerado un poquito El viejo y fiable Dari Espero que esté bien Me encargaré de que le recompensen Adiós Charlie He encontrado un calabozo En el almacén He encontrado algo Con el sospechoso aspecto De un calabozo En el sótano Del almacén de pescado ¿Te importaría explicármelo? Disculpa ¿Qué has encontrado? ¿Qué? Un calabozo Cadena, grilletes y sangre ¿Te resulta familiar? No tengo ni idea De lo que estás hablando Pero suena horrible Hace solo unas semanas Que alquilamos el local Madre mía Parece que voy a tener Que pedirle a nuestro casero Muchas explicaciones Gracias por el aviso Charlie Bueno Yo todavía no me fío De esta mujer Recuérdame Donde está la universidad No No hace falta Está ahí en el mapa ¿No? Bueno Pero voy a decírselo Por si acaso Refrescame la memoria ¿Donde está la universidad? La conozco bien A ver Dame tu mapa Y te la marco Que yo recuerde Estaba marcado ya ¿Estudiaste allí? Sí Eso es Me saqué el título Allí hace tiempo ¿Te sorprende? Es solo que no esperaba Encontrar a una graduada Trabajando aquí Yo nunca tuve esa oportunidad Podría decirse Que tengo envidia Verás que aquí en Oakmont Una mujer puede llegar Más alto Que en el continente Nuestra universidad Siempre ha aceptado A las mujeres Con los brazos abiertos Vale Nos vemos Vistas actualizadas Tenemos Primero el frasco Hay que saber Y hay que preguntarle A alguien Supongo que al médico Hay que preguntarle Que es ese polvo residual Que hay en el fondo Y lo siguiente es Que el hombre Que allanó El almacén de pescados Tiene algún tipo De relación Con la universidad Entonces primero Voy a ir a A poner nueva Ah pues Mira No lo No lo tenía Pensaba que lo tenía Ya en el mapa Pero no Primero voy a ir A preguntarle Al doctor A ver Si sabe Que veneno Hay en el frasco Vale A ver Aquí no A no ser Que tenga que marcarlo Hay que preguntarle A quien Puedo preguntarle Porque el iconito Que pone Es el icono De preguntar A alguien A quien Policiano En la universidad A lo mejor A lo mejor Hay que ir a la universidad Porque el ayuntamiento No tiene sentido Y la biblioteca Si fuera Examinar algo En la biblioteca A no ser Que haya que pedirle Que haya que preguntarle A la bibliotecaria Por un libro Sobre venenos O algo así Pero no Primero voy a ir A la universidad Que tiene pinta De que Las dos preguntas Que tengo Hay que hacerlas En la universidad Vale ¿Cómo llegar hasta aquí Lo más rápido posible? Desde Este viaje rápido Y una barca aquí Y luego ya encontraré Un viaje rápido Bueno Aquí tiene que haber Más de uno ¡Más de uno ¡Más de uno ¡Más de uno ! ¿Ahora por dónde? Sí Por aquí Vale ¿Por dónde? Ah A ver El mapa Sí Es por aquí Es que el mapa Indica dónde estoy mirando yo No dónde está Mirando el personaje Sino la cámara Y a veces es un poco lioso ¡No! Aver клиätter Aver mere Ah, fue una infestada. ¿Cuál? Vale, está lejos. Tiene que haber un viaje rápido aquí. No puede ser que no haya ninguna. Ahí está. Ahí está. Nuevo punto de viaje rápido, Redhead Sur. Ahora sí, vamos a ir a la universidad. Ya puedo volver con viaje rápido. Cerrado por mantenimiento. Bienvenido a la universidad de Oakmont. ¿Cómo puedo ayudarle? Hábleme de este frasco. O sea, el primero que pilla le va a decir, dime qué es esto. Pues mira, hábleme de este frasco. Lo siento, tenemos cientos como ese en la universidad. Tengo que averiguar lo que contiene. ¿Alguna sugerencia? Necesita que lo analicen. Estoy seguro de que en la facultad de medicina le ayudarán. He de ver al profesor Westerbrook. ¿Sabe dónde puedo encontrarle? ¿Le trae usted el espécimen? ¿El espécimen? ¿El espécimen? Da igual, está en la facultad de medicina. Deje que le indique. Deje que le indique. Vale, ahora tenemos la facultad de medicina. Hola señor. Bienvenido a la facultad de medicina de la Universidad de Oakmont. Soy Samuel. Charles Reed, detective privado. Tengo algunas preguntas, si no le importa. ¿Para el frasco? ¿Reconoce este frasco? ¿Podría decirme lo que contiene? Es uno de nuestros frascos de laboratorio. Tenemos muchos. En cuanto a lo que contiene, tendría que analizarlo. Podría hacer eso por mí. El análisis no es barato. Cualquier otro día me habría podido encargar de inmediato, pero hoy tenemos, en fin, un pequeño problema. ¿Qué pasa? El laboratorio está hasta arriba de criaturas. La investigación del profesor Westerbrook no es precisamente convencional. Y algo ha ido mal. Muy mal. Puedo encargarme de eso. Si me encargo del control de plagas, haría ese análisis gratis. Tenemos un presupuesto limitado. Estaría usted apoyando la causa de la ciencia, señor Reed. Creo que la ciencia se puede apoyar sola. Está bien. Si soluciona nuestro problema, haré el análisis, sin cobrar. Aquí tiene la llave del sótano. Pues nada. Llave del sótano. Para matar bichos. Ah, no puede ser. Uno o dos de los bichos gordos. Ah, ya está. Era un bicho. Pues esos que están ahí detrás no son... están muertos, me da a mí. Estos están muertos. Vaya, menos mal que esta cosa está muerta. ¿Por qué la tienen aquí? Es que yo pensaba que me iba a tener que enfrentar a este bicho. Registro del experimento P2. 10 de marzo. Con estas malditas eliminaciones resueltas, por fin puedo continuar con mis experimentos sin trabas. Tengo que aprender más. El espécimen seguía con vida incluso cuando les traje la mitad de los órganos internos. Es fascinante. Estoy al filo de una revolución en la biología tal y como la conocemos. 15 de marzo. He desarrollado un modo de reanimar su tejido, aunque lleve semanas muerto. Eso es monumental. No me digas que el bicho este se va a levantar ahora. Las posibilidades, las implicaciones que tiene, ¿sugiere esto que hay algo oculto? ¿Alguna característica presente en otras criaturas, quizá incluso en nosotros? He de encontrar voluntarios. ¿Qué clase de persona lo tocaría? Por no hablar de diseccionarlo. Registro del experimento P1. 2 de marzo. Por fin cuento con un espécimen víbol. Por desgracia, es de los pequeños. Los soldados lo llaman señor atractivo. Pero creo que se merece un nombre en condiciones. 3 de marzo. He estado toda la noche pensando un nombre para el espécimen. He empezado una serie de experimentos con él. Hasta ahora se ha mostrado excepcionalmente resistente a todo veneno a mi disposición. Así como al ácido y la electrocución. Pero no voy a poder olvidar sus chillidos. 5 de marzo. Anoche tuve una visión. Miles de manos me arropaban como una manta y oí el nombre en mi mente. Segador Estigio. Hay equipos que tienen aquí. La Universidad de Oakmont tiene una buena financiación. Pero aquí no veo nada más. He limpiado el laboratorio. Excelente señor Reed. Nos ha hecho un gran favor. Ahora podemos retomar el trabajo. Los experimentos del profesor. Su laboratorio es interesante. Estaban practicando experimentos con esas criaturas. ¿Cómo es eso? Son fascinantes, ¿verdad? Pruebas convincentes de ramas nuevas en el árbol evolutivo. ¿Quién puede culparnos por mostrar interés? Probablemente nadie. Pero toda esa carne muerta de ahí abajo va a atraer a los carroñeros. ¿No lo habría pensado? Ah, pues no. Tendremos más cuidado en el futuro. Tiene razón. Vale, he hecho mi parte. Aquí tiene el frasco. Análícelo. Ahora juegas esos testos. Eh, sí. Espera un momento. No tardaré mucho. Hemos terminado de analizarlo, señor. Eh, es ricino. ¿Ricino? Un veneno altamente tóxico que se extrae de las semillas de una planta. Es de acción lenta, pero absolutamente letal. Vale, ¿de dónde has salido? ¿Cómo se consigue? No es que sea algo que se pueda comprar en la farmacia. Ah... Pues es raro. Aquí tenemos una pequeña cantidad para nuestros estudios. En el almacén de veneno. O teníamos. Me temo que debe de ser de ahí de donde procede. La etiqueta se ha manipulado. Pero desde luego parece una de las nuestras. ¿Dónde lo ha encontrado? En el escenario de un delito. Alguien trataba de envenenar un montón de pescado. Es horrible. Tenemos que dar la alarma en la universidad. Vale, primero... ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas tardan varios días en desarrollarse. Al principio es como un catarro común. Pero pasan los días. En fin. Causa hemorragias, interna, fallo orgánico y la muerte. No es una buena forma de morir. Eh... Hay un antídoto. Me temo que no. Una vez pasa a alguien, es una sentencia de muerte. ¿Quién tiene acceso? ¿Quién tiene acceso a donde guardaban el veneno? Solo tiene la llave el profesor Westerbrook. Su despacho está arriba. Al de la derecha del del profesor Cavendish. Pero el profesor Westerbrook no está. Lleva enfermo unos días. El profesor Cavendish tampoco está. Se ha ido de vacaciones. ¿Dónde viven? No estoy seguro. Probablemente en el barrio de Adviento. Casi todos los profesores viven allí. Espere. No pensará que ha sido uno de ellos. Estoy intentando averiguarlo. ¿Puedo subir? Bueno, esto es grave. Le ayudaré. Aquí tiene la llave. Pero no toque las cosas del profesor, por favor. Háblame de los profesores. Me gustaría saber más sobre sus profesores. ¿Qué quieres saber? Háblame del profesor Westerbrook. Es decano de la facultad. Lleva aquí desde, en fin, por lo menos 30 años. Es uno de los empleados más antiguos. Como ya ha visto, está particularmente interesado en las bestias que han aparecido en la ciudad últimamente. Sí, vaya fauna tienen por aquí. No tengo ni idea de cómo lo hizo. Pero el señor Throckmorton le trajo especímenes vivos para su investigación. Cree que está a punto de hacer un descubrimiento revolucionario en la teoría de la evolución. Un secreto que, una vez revelado, beneficiará a toda la humanidad. Hay secretos que deberían permanecer enterrados. A dos metros bajo tierra. No es usted un hombre de ciencia, ¿verdad? No va de los por qués. Y va de los y si. Hableme del profesor Cavendish. ¿A que el profesor Cavendish es calvo? De verdad. ¿Qué puede decirme del profesor Cavendish? Es uno de los profesores más brillantes que tenemos. Doctor a los 25, figúrese. Sus estudios de bioquímica no tienen parangón. Dignos de un premio Nobel, si pudiera completarlo. ¿Qué problema tiene? No lo sé. Es algo desde su familia. Le ha vuelto distante e irritable. Y se distrae con facilidad. Espero que supere lo que sea por lo que esté pasando. Necesitamos su talento, en especial en estos tiempos que pasan. Vale, vamos a subir a ver si vemos alguna interesante. Tenemos... Vale, supongo que arriba... Estos son los experimentos... Por ahora no creo que haya nada que pueda... Que pueda enlazar en el palacio de la mente. A ver si de aquí sacamos... La idea de quién fue... La EOD queda prohibida. A todos los estudiantes y el personal de la Universidad de Oakmont. De ahora en adelante, toda mención de la llamada espléndida organización de dadivas, también conocidas como EOD, de su simbología y de miembros pasados o presentes, así como el proselitismo de sus creencias, queda prohibido en los terrenos universitarios, bajo pena de expulsión o despido. La administración ha recibido numerosos informes de actividad y divulgación de la EOD camufladas como obras de calidad, tanto en la Universidad como por toda la ciudad de Oakmont. Esta peligrosa actividad ha alcanzado proporciones epidémicas y no puede tolerarse, por orden del Consejo de Administración. A ver, aquí quién tiene razón. La universidad que acusa a la EOD de tener algún tipo de actividad ilegal o algún tipo de actividad interesada, que camufla sus... camufladas como obras de calidad, dice aquí. O la EOD, no sabemos quién. Si la EOD es culpable de algo o la universidad. Esto es abajo, no. A ver. No, aquí ya subí. Ya fui. Entonces, ¿dónde puede ser? Esta es la salida. Aquí. Por aquí no, no. Cerrado por mantenimiento. George Cavendish. Vamos a ver si vemos algo. Hay una foto de él. Ajá, la llave. ¿Será la llave del almacén? Esto es para hacer una copia. O sea, lo que ha hecho es coger un... no sé si es un jabón. Podría ser jabón. Y hacer una copia de la llave del almacén. Fue el que envenenó el pescado del almacén. Ve, jabón. Debería bastar como para sacar una copia. Y es calvo. Jajaja. Borrador de un artículo. Hermanos y hermanas. Tachado. Demasiado familiar. Compatriotas americanos. Tachado. Americanos es redundante. Ciudadanos de OCMO. ¿Cuánto más vamos a aguantar a esos histiomorfos vast? Tachado. A esos monstruos marinos. Tachado también. ¿Cuánto más vamos a aguantar esto? A esos degenerados dejados de la mano de Key. Que se hacen llamar EOD. También tachado. ¿Por qué este hombre odia la EOD? Por ahí. Antes de ir por ahí. Noto del profesor Westerbrook. Esto es absurdo. Cinco meses y aún no han terminado las reparaciones de mi despacho. Ya me he cansado de estar sentado en el pasillo como si fuera un camarero. No pienso volver a entrar en este edificio hasta que finalicen las obras. O eso o me dais el despacho de Cavendish. Decídselo a la junta. Estoy harto de esta situación. Westerbrook. ¿Algo más? La puerta no va a ceder, pero yo no tengo la llave. Esos frascos son iguales que el del veneno. Ricino. Reunidas todas las pruebas, pero... Ah, ya está. Lo que me decía era que mirase aquí. En la puerta esta. Todo está mirado aquí. Ahora debería de... Borrador de un artículo. Debería de poder enlazar algo aquí en el Palacio de la Mente. Crecen las filas de las EOD. La EOD quiere ganar seguidores haciendo obras de caridad en la ciudad y predicando entre aquellos que le escuchan. Westerbrook tiene acceso al veneno. Solo el profesor Westerbrook de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oakmont tiene acceso al veneno. Vale. La copia de la llave que hemos visto antes no era la de la... La de donde estaba el pescado. Era la copia de la llave que abría esta puerta. O sea, Cavendish hizo una copia de la llave. Robó el veneno para que le echaran la culpa a Westerbrook. Por quitarle el despacho, puede ser. Todo esto, todo este jaleo es porque Westerbrook quería quitarle el despacho a Cavendish. No lo sé. Vale, vamos a ver. Voy a mezclar que Westerbrook tiene acceso al veneno con que Cavendish hizo un duplicado de la llave. Ahí está, ladrón de veneno. George Cavendish, un profesor de la Universidad de Oakmont, es el ladrón del veneno. Se hizo una copia de la llave del armario de venenos. Según su pupilo, viven en algún lugar del barrio de Advent. Crecen las filas de la EOD junto con el guardia. ¿Tiene miedo a Ana? No, eso no tiene sentido. No. Pues ahora... Barrio de Advent. Creo que voy a tener que ir al ayuntamiento a averiguar dónde vive el profesor Cavendish. Vale, viaje rápido y el ayuntamiento está ahí. No, no, no. Vale, ahora hasta aquí. Vale, sabemos, buscamos a un ciudadano. Ocupación, sabemos que es profesor. Y el distrito es admin. Ahí está. Perfil de George Cavendish. 26, fecha de nacimiento, lugar de residencia. Ahí está. Profesor de Biología, Facultad de Medicina, Estado Civil divorciado. Bueno, entonces, sabemos ya dónde vive. Advent Central. En el camino de St. Michael. Este camino va de aquí hasta aquí. Entre la calle Carpenter y calle Constitución. Ah, la calle Carpenter en esta. Ah, vale, pues vive ahí. Cerca del agua. Vive ahí. Extra, extra. All the news that's fit to print. Come, find something you like. Cheaper than the rest. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, ahí es donde vive Apartamento de George Cavendish La puerta no se abre Aquí no hay camino al sótano Nota del carrito del bebé Si lo quiere, llévatelo, es gratis Supongo que el carrito No está No está O está aquí dentro Y me va a salir Y se va a poner a dispararme Falta la foto Un montón de vestidos elegantes Que llevan bastante tiempo guardados en un rincón Estoy empezando a olerme Que me la voy a ver con un drama familiar Hombre, sabemos que está divorciado A jugar por la capa de polvo que tiene Nadie se ha llevado este anillo desde hace tiempo ¿Por qué lo han dejado aquí? Lo dejó la mujer La mujer se... Dejó el anillo y se largó Los planes del profesor Westerbrook suele comer a eso de las dos y media Conseguir una pastilla de jabón Ana siempre está en la lonja No debe verme Cada dos días llegan... Ah, espérate Que Ana es la ex-mujer de este tío Ana es la ex-mujer de Cavendish Ahí está Ahora sí que tiene sentido O sea Cavendish odia a Westerbrook Por haberle quitado el despacho También odia a su mujer O a su ex-mujer Y lo que hace es Hacer una copia de la llave Robar el veneno Que se supone Que Westerbrook es el único Que puede llevarse ese veneno Envenenar el pescado de la EOD ¿Para qué? Pues primero La EOD queda marcada Por haber regalado pescado envenenado Y segundo El veneno De ese pescado Ha salido de Westerbrook O sea Acusarían a los dos Acusarían a Westerbrook Y acusarían a Alice Ahora Lo único que faltaría Sería que Westerbrook y Alice Estuvieran liados Es lo único que queda Pero bueno Vamos a seguir leyendo Dice Ana siempre está en la lonja No debe ver Alice no Ana se llama Ana Ana siempre está en la lonja No debe verme Cada dos días Llegan tandas de pescado fresco Unos 30 gramos por caja Serán suficientes La guardia El guardia pasa Alguna parte de la noche En la segunda planta Pensar en un modo De que no sospechen De Westerbrook No quiero que esto Ah pues mira tú Al final No quería Que sospecharan De Westerbrook O sea dice Pensar en un modo De que no sospechen De Westerbrook No quiero Que esto le afecte No debo olvidarme De devolver el frasco A su sitio Pensar en un plan B Ah pues yo pensaba Que iba a echarle la culpa A Westerbrook Por lo del despacho Pues no Aquí dice que Aunque le ha robado El veneno A Westerbrook No quería echarle la culpa A él Ese tal Cavendish Ese tal Cavendish Llevó a cabo Una investigación Impresionante Y la EOD Era el objeto De todo Edición De febrero Del periódico Disturbios En la Shell Por una pelea Entre lugareños E ismusianos La causa Del conflicto Parece deberse A la desaparición De varias mujeres De la que los lugareños Culpan a un grupo De ismusianos El departamento De policía De Oakmont Sigue investigando Las desapariciones Pero el caso Permanece sin resolver Una fuente De las Shells Informa de que Las casas De varias De las víctimas Se hallaron Rastros de escamas Y algas Lo que parece Que ha provocado El tumulto Falta algo más Por investigar A ver No se puede Seguir subiendo Tenía que haber Algo más por aquí Ah claro Claro es que Se me olvidaba Esto Falta esto Te quise Siempre te quise Me falta Esto ya lo he visto Qué raro, qué falta por ver Si no hay mucho que ver A no ser que esté abajo Ah, esto Edición de marzo del periódico A la una, a la dos adjudicado Sube el número de muertos Mientras las desapariciones aumentan en Oak La gente entra en pánico A medida que se suceden desapariciones en las shells Salvation Harbor y Green Haven Bay El capitán Caleb Lyons Del departamento de policía de Oakmont Ha publicado una solicitud de información Las evidencias sugieren que hay una relación Entre las desapariciones Y la organización de beneficencia Condocida como EOD A ver Este hombre también es el culpable De la desaparición de todas estas mujeres Para echarle la culpa a la EOD No estoy seguro yo de eso Que ha alcanzado ciertos Cierto predicamento entre los pobres En los últimos tiempos Ha declarado Parece que la mayoría de las víctimas Se han unido a dicho grupo O han recibido limosna de él Animamos a cualquiera que tenga información A que la comparta con nosotros El Chronicle Recuerda a sus lectores Que eviten a cualquier forastero sospechoso En especial si es ismouciano Y que permanezca en casa A partir de cierta hora Estén alerta Quedan más cosas que mirar Ah espera espera que hay que resolver esto primero George no puedo seguir viviendo aquí Tengo algo que contarte Me da igual lo que reclame Ese maldito culto De la EOD tuyo Ana Pensaba que el niño era mío Mío Ay De quien es el hijo Por eso aquí fuera Están regalando el carrito El hijo de Ana No es de Cavendish Nunca entenderás nuestra causa Mi hijo está bendecido por el mar Voy a dejarte George Vale yo creo que Este es el primero Vale tengo algo que contarte El segundo Pensaba que el niño era mío Y tercero cuando allá se va Dios Cavendish tenía una esposa Llamada Ana Tuvo un niño Pero no era de él Sino que estaba bendecido por el mar Y la EOD lo reclamaba Eso causó la ruptura This caused their split ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Cálmese Me llamo Charles Reed Soy detective privado Ahora mismo Lo que parece es alguien Que se ha colado en mi casa Un ladrón Explíquese Eh Cálmese Me envía Ana No No es verdad O No Es usted quien debe explicarse Sí Mejor el segundo No Cavendish Es usted quien debe explicarse Le importaría decirme Por qué he venido El pescado De la mansión De la EOD Y será mejor que no me mienta Perdón ¿Se está mosqueando? Bueno Pues yo también puedo Y créame Tengo rabia de sobra para los dos ¿Cómo se atreve? Solo voy a preguntárselo educadamente una vez Después se lo preguntará mi pistola Está bien Está bien Sí fui yo Pero tenía buenos motivos para hacerlo Todo tiene que ver con Ana ¿Qué motivos? Bueno eso ya lo sabemos ¿O qué tiene que ver Ana con esto? También lo sabemos ¿Qué motivos? Esto va a ser divertido ¿Cuáles son sus buenos motivos para envenenar a inocentes? Sabe que la EOD alimenta a los ambientes ¿No? ¿No? Ese es precisamente el problema No lo hacen por caridad Lo hacen para ampliar su influencia Y reclutar nuevos miembros Algunos de esos iniciados Como les llaman Desaparecen sin dejar rastro Y no solo ellos También secuestran A gente normal ¿Y cómo iba a impedirlo Envenenando el pescado? Pues sí Mire No toda la ciudad confía aún en esa EOD Hay ciudadanos que se oponen a ella Tanto ricos como pobres Si se extiende el rumor De que el pescado de la EOD Es venenoso Y se producen Los suficientes contratiempos Surgiría la chispa del miedo Y la desconfianza Y la EOD quedaría No sé Descalificada o algo así Es la única forma de combatirle Tiene que haber otra forma De encargarse de la EOD De la EOD Mire Si sus crímenes son tan evidentes ¿Por qué no acude a la policía? Tienen recursos Esos hijos de Hiporretreto Hiporretreto Tienen una imagen impoluta ¿Y por qué que son buenos? Ya intenté acudir a la policía No quisieran ayudar No soy un suicida No puedo hacerlo público Y llevarlo ante los tribunales ¿Y ahora qué tiene que ver Ana con esto? Como ya habrá sospechado Ella era mi esposa Sí, todo empieza a encajar La EOD me la arrebató Todo empezó con el pescado gratis La escasez de comida Era generalizada por entonces La captaron con esas idioteces Del mar benévolo Y el bien mayor Yo la dejé correr por un tiempo Pero Se quedó embarazada Sí, al principio Me puse contentísimo Pero un día vino La muy víbora Y me dijo que el bebé no era mío Me dijo que estaba bendecido por el mal Que la EOD lo reclamaba La muerte se los lleva No pude soportarlo No pude 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 ¿Y qué piensa hacer? Bueno, no Primero Bendecido por el mal Por el mal ¿Qué significa eso? ¿No será que su hijo Es de un Innsmouthiano O algo así? ¿Qué significa? ¿A qué se refiría Con bendecido por el mal? ¿Qué cree usted Que causa el síndrome de Innsmouth? ¿Vivir en Innsmouth? Ese lugar dejado de la mano de Kai No tiene nada que ver La causa El apareamiento con monstruos Con esas criaturas A las que llaman Los profundos Se llevan a nuestras mujeres Y las mancillan con su semilla Luego dan a luz A su degenerada progedie Ictiomorfa ¿Cómo lo sabe? ¿De dónde ha sacado Toda esa información Sobre la EOD? Cuando Ana me dejó No sabía nada Pero tenía mucho tiempo Para investigar A los Innsmouthianos A la EOD Y la historia de ambos Es una organización Antigua y poderosa Aparecieron en Innsmouth A mediados del siglo XIX Y los primeros Con el síndrome de Innsmouth Empezaron a aparecer Por esas fechas Puede que no sea coincidencia Por supuesto que no Y la EOD Tiene una inmensa fortuna El repentino ascenso Al poder de la familia Palakuk Se produjo justo después De que se les unieran ¿Y ahora qué piensas hacer? Me interrumpieron Y no pude terminar mi tarea La EOD Ha recibido una nueva tanda De pescado fresco Pero ahora están alerta Y han redoblado La guardia Sé que no estoy En posición de preguntar Pero después de conocer Los hechos que le he explicado Señor Reed ¿Querría ayudarme? No A envenenar no A ver No le voy a ayudar A envenenar otra vez El pescado Aunque yo pienso Que la EOD Hay que derrotarla De alguna manera Pero no así No envenenando gente Claro Pero la otra opción es Se merece morir Voy a ponerle Escucho Siga hablando ¿Qué es lo que quiere de mí? Envenena el resto del pescado El veneno Se está extendiendo Pero no es suficiente La EOD Confía lo suficiente En usted Como para encargarse De mí Mi gente En la EOD Me ha informado De que acaban De recibir una nueva tanda De pescado fresco Ese es su objetivo No No lo voy a hacer Voy a decirle Se merece morir Está usted loco Camel dice Está dispuesto A que sufra Y muera Gente inocente Solo para vengarse De su ex De su ex Esposa No La locura No puede continuar Y no voy a ponerle Y voy a ponerle fin Ahora mismo No lo entiende Ay espérate Que este tío Quiere Golpearme No hay otra manera Y no puedo No hay ninguna De alguna manera Ay con el ladrillo Y si le meto Un ladrillazo He matado A George Cavendish De un ladrillazo No quería matarlo George Cavendish Está muerto Lo he matado Ahora tengo que volver A la lonja Y hablar con Ana Para que cumpla Su parte del trato Cada vez esto Se pone un poquito Más chungo Matarlo No quería Se quería Entregarlo a la policía O algo así Pero no matarlo A ver El embarazo De Ana Fue planeado Esto que tiene que ver Con la cámara secreta No Crecen las filas De la EOD De la EOD Una cierva fanática De la EOD Una cierva fanática De la EOD Y seguirá cualquier instrucción Sin dudarlo Vale El envenenamiento Fue un sabotaje Crecen las filas De la EOD Sí George Cavendish Envenenó el pescado Para debilitar La obra de calidad De la EOD Y las operaciones De la EOD Son sospechosas La EOD Es mucho más Que una organización Dedicada a la calidad No están limpios Lo sé Sea lo que sea Lo que están tramando No es nada bueno Y de George Saboteó La EOD Junto con el pescado Envenenado Se está distribuyendo ¿Qué deducimos? Que George Sucumbió a la desesperación Cuando la EOD Le privió de su mujer Está decidido A salvar A otros De su suerte O que George Es un psicópata Peligroso Que no durará En matar inocentes Para conseguir Sus objetivos Yo creo Que es un salvador Desesperado ¿Y qué deducimos De que la EOD Ayuda a prevenir La hambruna Y una sierva Fanática De la EOD Que Ana Camendis Está cubriendo La turbia ambición De la EOD Para dominar La ciudad O que Ana Camendis Realiza un trabajo De caridad honesto Para la gente De Ocon Por encargo De la EOD No tengo ni idea Yo creo que es Una sucia mentirosa Como pone aquí ¿Por qué? Porque La gente Le tiene miedo Así que yo creo Que ella Voy a poner Que es una sucia mentirosa Creo que ella sabe Lo que está haciendo La EOD Y ahora ¿Qué deducimos De que las operaciones De la EOD Son sospechosas? Más un salvador Desesperado Más Que Ana Es una sucia mentirosa Que debería ayudar A Josh Camendis A combatir el control De la ciudad De la EOD Sí, pero ya este Me lo he cargado Debería ayudarle Pero ¿Cómo? Quizás no lo tenía Que haber matado Pero bueno Ya es tarde Es lo que hay Sigo diciendo Que hay que parar A la EOD Pero no matando gente Tengo que volver A la lonja Y hablar con Ana ¿Qué pasa? Vamos a volver Hasta Ahí No, la lonja No estaba ahí O sí Tenía que haber mirado El mapa primero En vez de ir Directo a lo loco O sí O sí Yo No Ah, estaba aquí Mirad, dónde está la lonca Decía yo Creía que estaba marcado, sí Y no es ahí Qué raro que la lonca esté tan lejos del puerto Vale, a ver, ¿qué me dice esta? Primero a ver qué le pregunta He matado al envenenador No te molestará más Qué mal rollo Que el mar te bendiga, Charlie Grandes noticias, ¿quién era? Pues creo que eso es la parte interesante Era su exesposo, George Cavendish En fin, ese hijo de un tiburón apestoso Tiene lo que se merecía Qué alivio De todas formas es raro Nunca pensé que tuviera gallas para algo así Siempre fue un pusilán Estás extrañamente calmada Te lo estás tomando muy bien para ser una mujer que acaba de enterarse de que su exesposo era un envenenador No es nadie para mí Ahora la EOD es mi familia y servimos a un propósito que él nunca pudo ni atisbar Mi vida por fin tiene significado Nos has hecho un enorme favor a ambos al liberarle del peso de su miserable existencia Bien hecho, Charlie Mi recompensa Vale, basta de hacer el tonto Ponme en contacto con el pez gordo quien quiera que esté al mando Ahora Tranquilo, Charlie Soy una mujer de palabra Ve al sótano de la lonja Aquí al lado Allí encontrarás a un ismauciano llamado Maurice Dile que yo te envío Tendrás sus respuestas Ya era hora Vale, es que hay alguna carta No, en esta zona no parece que haya ninguna Ah, bueno, aquí Llamada del océano Es esta Y esa no ha ido todavía Es el sótano El sótano de la lonja Y justo es tener miedo Estar en movimiento fuerzas titánicas infinitamente más grandes que nosotros Incognosible, incomprensible Habrá sacrificio Habrá pérdida Habrá oscuridad Pero esos son los signos de un momento crucial en la historia Y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar No sé qué decirle ¿Es optimista? Un discurso interesante ¿De verdad cree que hay un lado bueno para todo eso? Desde luego Cuanto más oscuro sea el día Más podemos brillar Y pronto brillaremos de nuevo Todo lo que necesitamos es fe Me llamo Evernote Blackwood Y este es el lugar que he elegido para compartir mi mensaje Por favor, asista a uno de mis sermones en su totalidad Charles Reed Encantado de conocerle ¿Es usted un Blackwood? Blackwood ¿Es usted miembro de la gran familia? Así es El último de mi linaje Heredero de una mansión vacía Y una historia cercenada Vale, no sé si esto se ha añadido No se ha añadido nada De aquí no ha sacado nada Vale, ¿y dónde? Te encontraré en el sótano de la lonja En el sótano de la lonja Tiene que haber Ah, unas escaleras Ahí Ahí está A ver, no me fío No me fío para nada No sabía Es como ella sí sabía Lo que era Lo que estaba La habitación esa que yo encontré Ella sí sabía lo que era Y estaban haciendo lo mismo que aquí No hay nada Vale, vamos a ver ¿Puedo hacer alguna? Algunas balas Vale, voy a hablar con Ana A ver lo que dice Señor Red ¿Le conozco, amigo? Aún no Pero yo a usted sí Y sé que está buscando A una dama en concreto Me llamo Fred Está buscando a la profesora Doug ¿Verdad? La científica Que la orden secuestró Creo que podemos sernos de ayuda ¿A qué se refiere? ¿Sabe dónde está? Con calma, amigo Sernos de ayuda No es lo mismo que Deje que se lo cuente todo Vale, la orden ¿A qué orden se refiere? Ah, sí, no lo sabe, ¿no? Eode En realidad significa Esotérica Orden de Dagón Un ser muy, muy antiguo De las profundidades marinas En los libros aparece Como un monstruo anfibio Los sismaucianos lo veneran Y desde luego Practica sacrificios En su honor de sangre ¿Qué es eso que está? ¿Hay alguien ahí en esa esquina? Ah, mamá, sube Bajó las escaleras Se estrelló contra la pared Y se dio la vuelta y subió Tengo elección Como si tuviera elección Tengo que encontrarla ¿Cuál es el precio? Créame, estaré encantado De ayudarle a encontrarla Pero antes del sitio ayuda Sí, lo suponía Ya he visto bastantes zonas De la ciudad, ¿verdad? Presiente lo que está por llegar Quiero irme De la orden y de la ciudad Antes de que llegue El problema es que Es mucho más fácil Entrar en la orden Que irse Si da la más mínima Muestra de quererlo Firmas tu sentencia de muerte Necesito que alguien Me saque de la ciudad Por la noche Y eso no es precisamente fácil Hoy en día, amigo mío No tengo ni idea De cómo puedo ayudarle con eso ¿No es usted el detective? En esta ciudad hay gente Contrabandistas Que saben qué hay que hacer Encuéntrenlo Así es como puede ayudarme Mire, he oído rumores Sobre unos anuncios En el periódico Un anuncio nuevo A la semana Que habla sobre Salvation Harbor Quizá pueda empezar por ahí Me deberá una Muy grande Vale, lo investigaré Pero ya puede ser buena Su información Sobre la profesora Sé dónde la tienen Puedo meterla ahí Sencillamente Consiga el modo De irme pitando O puede que esté Demasiado muerto Como para hacerle la ayuda Vale, pues mira Y obviamente Ana se ha alargado Antes de seguir Con mi investigación Tengo que informar A Robert Throckmorton De mis hallazgos Sobre la EOD Y Harrier Dog Puedo encontrarla En su mansión De Olgrove Pues yo creo que Antes de ir A hablar con Robert Podría darme Una vueltecita Por aquí Algunas de las cartas Y mirar Por ejemplo Esta carta De aquí De aquí ¿Quién es que será ahí? Ah, pues no, esa no puede ser Entonces, ¿qué hay aquí? Ah, pues no, esa no puede ser Simplemente es una casa que habrá algo dentro de objetos, balas y alguna cosilla Y seguramente algún bicho Alcohol Oh, no, cuidado, cuidado con ese Ah, me dio Ah, me dio Bueno, no me ha salido bien esto He gastado más balas de lo que he conseguido Así que no merece la pena A no ser que arriba Aquí hay algo interesante Ah, bueno, no está mal Las balas que he gastado creo que las recupere No, no está mal No, no está mal No, no está mal No, no está mal Puedo curarme Vale Crear un equipo de primeros auxilios Y llevarme de aquí El muelle No, no está mal Supone que es esta calle Supone que es esta calle Me ha llegado a salir del hotel El fetido olor de las algas y el pescado podrido Estos me impedían respirar Me vino a la cabeza el enorme manzano Y pensé que estaría bien pasear por allí Además me daba miedo Que el sueño del hotel Que el dueño del hotel Se diera cuenta de mis ataques Las visiones me sobrevivieron Cuando estaba A unas pocas manzanas del árbol Mientras caminaba por A Brown Street En la Shell Central Sentí que me ahogaba Salí corriendo Y cuando pasé por la calle De la iglesia de St. Michael Sentí que el agua me rodeaba Me abrazaba Me llamaba Necesité toda mi voluntad Para combatir ese deseo El deseo de acudir al mar Y hundirme en sus profundidades Y Brown Street Sí, es esta calle Al este del cruce Con St. Michael Row Ah, no Es aquí Está al otro lado Está ahí Vamos a probar Ahí está Va a ser esta Va a ser aquí ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! No puede ser el gigantón, ¿verdad? No, no lo es, menos mal ¡Suscríbete! 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 ¡Caele! Mi estimado rebaño Kai, creo que nos ha abandonado Eso suponiendo que exista ¿Acaso vamos a morir con miedo? acaso vamos a morir sumido en la locura? La muerte será un alivio ahora que nos enfrentamos a esta segunda inundación. No brillará el arco iris sobre nuestros cadáveres. La mar se llama de un modo en el que las escrituras nunca lo han hecho, como siempre ha sucedido desde que las bestias que se convirtieron en hombres se arrastraron desde su salobre seno. Acudiré pronto y respiraré su salado aliento bautismal con mis propios pulmones. Que nos perdone por nuestro orgullo. Vuestro pastor el reverendo Zacaría James Baker. Y este está hecho. Vale, aquí no hay ninguna otra carta. En las shells no hay ninguna otra. Mujer desolada. Ese no está hecho, mira. A ver, mapa. Mujer desolada. 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 ahora desde aquí no yo creo que no va a ser peor hacer el viaje que ir directo desde aquí y 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 creo que es aquí sí porque tiene él tiene este símbolo mujer desolada esta ciudad no importa cuánto la dañar a la intuación tiene un atractivo antinatural no puedo parar de caminar aunque eso signifique que me acosen las visiones y iba por la parte este de salvation harbor cerca del cruce de fitz o callahan street y y y y y y y y Yo era una mujer encerrada en una habitación, infectada, pudriéndome poco a poco. Mi cuerpo se transformaba. Me picaba terriblemente y mi rostro... Tuve que sujetarme la piel con las dos manos para impedir que me creciera, hasta que me ahogué. Acabé sentado en la calle, llorando, hasta que me empujó un ismuciano y me dijo que me fuera. Vale, no puedo cargar con más muelles. Son tranquilizadores. Tranquilizantes. No los estoy usando, es que la verdad no me sirven. Estaría bien si fuera medicina, pero no tranquilizante. Vale, a ver qué bichos tenemos por aquí. Muchos. Son demasiado. Vale, uno menos. Corre, pero corre. Vale, he gastado un montón de bala. También he gastado dos kits médicos. Ahí está. Vale, creo que me puedo, no sé, me voy a curar. Y crearé uno más. Mira, hay un montón de cosas aquí. Cartuchos... No puedo cargar con más muelle. Eka, hola papá. La ventana de la habitación de atrás estaba rota cuando me he despertado de la siesta. Así que voy a salir a buscar a mamá. No ha podido ir muy lejos, estoy seguro de que me hará caso cuando la encuentre. A veces cuando le llevo la comida me mira de un modo extraño, como si se acordara de mí. Otras veces hasta alarga la mano e intenta tocarme. Pero hago lo que me dijiste, me quedo al otro lado de la línea blanca y empujo la bandeja con el palo y ella llora. Estoy deseando que se ponga bien. No te preocupes, papá. La encontraré y la traeré a casa. Te quiero, Rachel. No ha servido de nada entrar aquí. Al menos no he gastado balas. A ver este. Este no está hecho todavía, ya que está ahí cerca. Una barca voy hasta aquí. La barca. Ah, no, pero ahí no puedo entrar Zona infestada Me está diciendo que está en la zona infestada ¿Y por qué no está marcada? A ver, no vaya a ser que me haya equivocado Greenhaven Bay Norte Alejo está bien Cruce de Haber Avenue Que es este Y Whisper Street Es ahí Gracias por ver el video no sé si eso ha sido buena idea pero bueno pólvora y trapos normalmente las zonas infestadas están llenas de cosas pero aquí como no hace la pena entrar allí no no es el final de la zona infestada cuidado corre 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 viene para acá se vuelve a levantar este bicho habrá que matarlo ahí sí si no lo le destruye esa parte revive de nuevo no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime que aquí hay muchas cosas. No, muchas no. A ver... Ah, va a ser aquí. No tengo balas, no tengo nada. Vale, lo maté. Puedo fabricar mucha... Una bala de cada. No tengo nada. Este arma no la tengo. Falta ese arma. Tengo balas, pero no tengo el arma. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor no es aquí Y me he metido creyendo que era El lugar de la carta Y la carta no va a estar aquí A ver Si es aquí Si es aquí porque está el símbolo Vale Ahora hay que encontrar la carta No puedo cargar con más ¿Qué es eso? ¿Es una trampa? ¿Es esto? ¿Trampa? ¿Qué es eso? ¿Tramo? ¿Tramo? No, no, no. Yo diría que aquí arriba no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Debería estar aquí, ¿no? Es el sitio más lógico para dejar una carta encima de una mesa. ¿Dónde la han puesto? Es que no quiero volver porque encima es un sitio chungo. No, 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 no. No, 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 no. Ah, espera, 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 espera. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La bruja no paraba de reírse en alto mientras empujaba con sus muslos, enseñando unos dientes afilados como los de un lobo o un tiburón. fuimos de ese lugar, variations, ¿no, no, 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 no. Vale, otro terminado Quedan cuatro cartas Por aquí no hay ninguna, creo Esta está hecha Faltarían las del norte, me parece Pero bueno, voy a seguir con la historia principal Ahí quiere ver a Robert Que está en su mansión Que está, la mansión está ahí Vale, utilizaré la barca Para llegar a este punto de viaje rápido Y ya está No sé si saldrán más bichos Té, como no No sé si saldrán más bichos No sé si saldrán más bichos Vale, ya que estoy en una zona de esta Y casi está toda limpia Quiero comprobar eso Si mato todos los bichos de una zona ¿Se queda limpia o siempre está infestada? Por mucho que los mate a todos Vale, ya no salen más bichos Pero la zona sigue marcada como zona infestada Así que... Supongo que luego, si vuelvo aquí Volverán a salir todos los bichos otra vez Vale, ahora tengo que ir... Si, justo enfrente Vale, ya no salen más y luego ir hasta hasta aquí un saludo